Saludos, locones y locones, yo soy el LocomGamer y hoy les traigo lo que son las noticias semanales. Vamos a ver que nos ha dejado esta semana en cuanto a noticias, concedeme de 10 a 15 minutos y un poquito más, para que te mantengas informado de una manera rápida y sencilla, pero a la vez entretenida. Dejando todo claro, vamos al mundo, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con estas noticias semanales y la primera noticia que vamos a dar es relacionada con Discord, que ya saben muchos o el que no sepa, montó su propia tienda también. Ahora hay una guerra entre Discord, entre Epic Games y entre Steam por ganarse a los desarrolladores. Todo el mundo sabe que Epic Games te dará un 88% de las ganancias que genere el videojuego, solamente te va a cobrar un 12%. Steam te cobra un 30%, es la que más cobra, entonces que realmente tiene ventaja la tienda de Epic Games. Entonces entra a Discord y ahora solamente te va a cobrar un 10% de lo que genere, esto quiere decir que es la que menos cobra la tienda de Discord. Y esto realmente lo veo bien, esto es competencia y yo siempre lo he dicho, entre mayor competencia haya, será mejor para nosotros. Así veremos más ofertas, una va a regalar un videojuego, las otras también van a tener que regalar. Entonces, ¿quiénes ganamos? Nosotros. Puede que esto influya que tengamos más tienda, más cosas, pero realmente por un lado podemos ganar, porque ya saben que lo que es Epic Games dará dos videojuegos cada mes, entonces que tendremos dos videojuegos gratuitos. Seguro Steam cuando vea que Epic Games irá subiendo va a tener que hacer lo mismo, igual también que esta tienda de Discord. Entonces, habrá muchos videojuegos gratuitos, pero sobre todo habrá muchas ofertas interesantes de una y de otra y de otra. Y esto realmente nos favorece a nosotros. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia y es que Amten no guardará nada de lo que hagas en la demo. Ya saben que hay videojuegos que, por ejemplo, lo juegas y si adelantas algo o si avanzas, se queda guardado tu progreso. Entonces, que realmente esta demo será simplemente para probarlo, no se te guardará nada. Puedes jugar muchísimas horas, conseguir muchísimas cosas y la verdad no se guardará tu progreso. Con esto hay que tener cierto cuidado, porque puede poner la demo extraordinaria, que consigas muchas cosas increíbles, muchas armas potentes, poderosas, muchos trajes grandiosos. Entonces, tú te ilusionas y dices, wow, todo lo que conseguí realmente no es tan complicado. Me encanta el videojuego. Luego que lo juegas, ya que sale el producto final, te encuentras con que no era como la demo, que las cosas son más escasas, que los trajes realmente son más complicados. Ya saben cómo es. Entonces, que hay que tener cuidado con este tipo de cosas, o simplemente, o llanamente, quieren que juegues la demo y veas lo que es la mecánica de juego. Cómo se desenvuelve, cómo es, si es un Destiny, si es un Warframe, cómo es el videojuego. Entonces, puede ser esto, que simplemente veas cómo es su jugabilidad, pero hay que tener cuidado también con estas demos, que te la ponen increíble. Y luego, el producto final no tiene nada que ver. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia, y es que Metro Exodus, el AA, el videojuego indie, que tiene apariencia de AAA, según una página de videojuegos, que la verdad habló como si fuera la plota del año, que es un videojuego que no trae nada nuevo. Luego se alaba a Call of Duty, a FIFA y a Assassin's Creed, que mucha gente dice que es un fenómeno, pero bueno, cada quien con sus gustos. Pero decir de la nada, de repente, que este videojuego, ya saben, es un doble A, y ya saben la historia, no quiero hablar de lo mismo. Entonces, que el videojuego se adelanta a su fecha, y ya es gol, señores. Estamos hablando que iba a salir el 22 de febrero, y se ha adelantado unos cuantos días hasta el 15 de febrero. Pero lo han adelantado 7 días, muy bien, el videojuego, uno de los más esperados el próximo año. La verdad, ¿quién no ha disfrutado un Metro? De verdad, que le guste el videojuego. Mucha gente lo vería a un simple shooter más. Señores, no, es un videojuego totalmente distinto, más pausado. La historia muy interesante. La verdad, la pasé muy bien con Artión. Esa historia, el Metro, todo, que la verdad lo hace grande al videojuego. Es todo un videojuego de nicho ya, lo que es la saga Metro, y más cuando salió un videojuego que siempre ha demostrado muy buen nivel técnico. Aunque digan por ahí que parece un doble A, pero realmente muy interesante la saga Metro. Pero le tengo muchas ganas a este Metro Exodus, porque también el 2 terminó muy, muy bien lo que fue la última entrega de la pasada generación. A ver qué pasa con este Metro Exodus, pero la verdad se ve muy, muy bien, y me encanta lo que es la saga Metro. Así que ya lo sabe, si lo tenía para el 22 de febrero, olvídese de eso, que será para el 15 de febrero. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta buena noticia, y es que Mega Man Legacy Collection, el Mega Man más vendido en 15 años, señores. En 15 años ha sido el Mega Man más vendido. Ha vendido un millón de copias, y al parecer los aficionados, los jugadores, le mandan un mensaje a Capcom y le dicen, Por favor, por favor, lanza más Mega Man, haz algo nuevo, pero no le meta microtransacciones, por favor. Ojalá que no. Bueno, realmente no es eso. Pero realmente la comunidad le manda un mensaje de que si quiere más Mega Man, que la verdad ha salido el Mega Man 11, ojalá le vaya bien también para que Capcom se siga animando con la saga. Que realmente se ha respaldado por las ventas, y que los jugadores le demuestren a Capcom que si está interesada en lo que es la saga Mega Man, una saga legendaria. Todo aquel que jugó desde los tiempos de los 90 lo sabe, una mítica saga, y estamos hablando de un personaje legendario. Estamos hablando de Mega Man, cuando se habla de Mario, se puede hablar de Sony, pero también se puede hablar de Mega Man. Entonces, la verdad, le deseo las mejores de la suerte a este videojuego que hace falta hoy en día, la verdad. Así que Capcom que se ponga las pilas, porque la comunidad al parecer quiere Mega Man. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Pues bien, vamos con esta noticia, y es que PlayStation Classic ha vendido 120.000 consolas en Japón. La verdad, una cifra muy interesante es lo de esta PlayStation Classic, pero se ha quedado muy corta comparado con la Nintendo Classic y la Super Nintendo Mini. Ya saben, la Nintendo Classic Mini, la NES, vendió 260.000 unidades, y la Super Nintendo Classic Mini vendió 360.000 unidades. Se quedó un poco corta lo que fue esta PlayStation Classic. Estos datos solamente son de su lanzamiento, cuando se lanzó, cuánto vendió cada una. La verdad, Sony no le puso mucho empeño a esta consola, los títulos. Faltaron muchas cosas, las pocas ganas, corre muy mal, está mal emulado. Ya saben que se le puede pasar la mano de Jazz Parro. Así solamente un poco esta consola se arregla, pasándole obligatoriamente la mano de Jazz Parro, que Sony realmente no le puso empeño, dedicación, simplemente la anunció, y quiero vender como sea esta consola que no se merece eso. Estamos hablando de la mítica PlayStation 1, y Sony no le dio su lugar. No le dio el lugar que se merece, siendo sincero. Porque esta consola puso a Sony en el mapa, en el mundo de los videojuegos, pero al parecer la trató como si fuese, no sé, una basura, como si no le importara nada lo que ha sido esta consola para esta compañía. Muy mal, sé que mis palabras joden mucho, pero es la realidad. Pues bien, ahí lo tiene PlayStation Classic, vendió 120.000 consolas en Japón en su lanzamiento. Se quedó corta, por detrás de la Nintendo Classic Mini, y lo que es la Super Nintendo Classic Mini. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta noticia, y supuestamente, el kit de desarrollo de Xbox Scarlett tiene como nombre Anaconda. Así como usted lo oye, Anaconda, eso da miedo, señores. Cuando a usted le hablan de una Anaconda, usted dice, ¡Ah! ¡Una Anaconda! Al parecer, Tito Phil le quiere meter miedo a Sony. No sé si a alguno le tiene miedo a las Anaconda, pero a todo el mundo, ¿quién no le tiene miedo a una Anaconda? Al parecer, esta consola viene fuerte, ¿eh? Porque solamente con el nombre ya yo estoy asustado. Si yo fuese la competencia, porque si tiene como nombre Anaconda, entonces es que la cosa viene peligrosa. Pero como ya he dicho siempre, ojalá que se dé una generación muy reinida. Así ganamos todos. Pero muy interesante esto. Ya saben, van a empezar a salir rumores. Que la verdad, se va a minar de rumores. Porque siendo sincero, todo el mundo está expectante a que el próximo año se enseñe algo de la nueva generación. Aunque sea seable. Aunque sea veamos algo. El mando, no sé lo que sea. O el logotipo. Algo de la nueva generación que está muy cerca. Pero realmente hay rumores de que estos kits de desarrollo de Scarlett se llaman Anaconda. La verdad, no sé en qué se inspira Tito Phil. Pero saca unos nombres, la verdad, que tú dices. Wow, Xbox One X, Triple X. Al parecer, quiso poner Tito Phil como que esta Triple X está, ya saben, merendando a la Pro. No sé. En una palabra secreta como con código de Triple X. Ya saben, locones. No se hagan los tontos. Entonces, que este nombre de Anaconda, la verdad, es algo curioso. No sé. No sé si es verdad. Son rumores. Pero me llama la atención que se llame supuestamente Anaconda. Pero ya se verá. Pero sí sé que el próximo año sabremos más informaciones respecto a Scarlett, respecto a Anaconda, respecto a PlayStation 5. Pues bien, vamos con la siguiente noticia. Muy bien, vamos con esta última noticia para cerrar estas noticias semanales. Y tenemos que Nintendo Switch ha superado a PS Vita en Japón en un año y algo. Ya ha superado a la consola portátil de Sony que tiene ya, creo que seis años, si mal no recuerdo. O siete, ocho, no sé. Ahora mismo no me llega la cuenta. Pero realmente ya ha superado a la consola, ya Nintendo Switch cuenta con seis millones y cien mil consolas vendidas en Japón. PS Vita casi tenía, vamos a redondearla, seis millones. Entonces, que realmente muy bien por Nintendo Switch. Pero lo curioso de todo, que todo el mundo sabe que PS Vita fue un fracaso, no se puede comparar. Pero tenemos una PlayStation 4 que lleva casi creo que ochenta y algo de millones para los noventas. Que la va a superar, está a un millón y algo, a un millón y doscientas mil consolas que separan a lo que es PlayStation 4 de Nintendo Switch. No le está yendo tan mal a la consola. Hubo un usuario que me dijo, y así hablan de que Nintendo se está desangrando de un video que dije. Pero las ventas no tienen nada que ver con lo que es la bolsa de valores. Tú puedes estar vendiendo muchísimo y bajar en bolsa, porque esto es así, señores. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y también esto es en Japón. Japón es un país en Nintendero, cien por ciento Nintendero. Entonces, que la verdad le está yendo muy bien a Nintendo Switch. Yo me alegro mucho. La consola es muy buena. Mucha gente habla muchas cosas de ella, pero a mí me encanta Nintendo Switch. A mí no me encantan las políticas de Nintendo. Como no me encanta la de Sony o la de Microsoft. Entonces, que la verdad, una cosa no tiene que ver con la otra. Porque te puede gustar una consola, pero no te pueden gustar las políticas de las compañías que están detrás. Entonces, que realmente yo me alegro mucho. Y la verdad, es sorprendente lo de Nintendo Switch ya superado a PC Vita. Esto no lo veo tan grande, siendo sincero, porque PC Vita fue un fracaso. A mí me sorprende más que esté ya muy cerca de PlayStation 4. Una consola realmente que va para los 90 millones y casi va para 5 años en Japón. Entonces, que Nintendo Switch en menos de 2 años ya está cerca. Creo que terminará pasándole o casi pasándole para verano más o menos. Creo yo o pienso yo o cuando viene a haber mucho antes de cumplir los 2 años. Pero ya veremos. Pues bien, hemos terminado con estas noticias semanales. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy El Locón Gamer. Digo hasta luego, me quité a que a lo que hará por ahí. Hasta la próxima, lo que no es. Bye. Adiós. 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 Adiós.